Música Nadie debe preocuparse por Constanza y les voy a decir por qué Katy Barberi confiesa cuál es el futuro de la hija de Edith González La intérprete mexicana fue abordada en el cementerio Tras darle el último adiós a su amiga y desde allí habló de los grandes amores de la actriz Así como de lo que sucederá con la pequeña de la artista Aseverando que ésta no falleció sino que está en un lugar mejor Ella no ha muerto, ella siempre estará con nosotros Ella simplemente ha trascendido a otro plano Nunca tuvo miedo Este, ¿de qué tiene miedo esa mujer? De nada No, jamás Barberi declaró que nadie debe preocuparse por el bienestar de Constanza Debido a que ella tiene la fuerza, la independencia y el espíritu de su madre Es por ello que se dice segura de que la joven hará grandes cosas en la vida Y se encuentra emocionada de ver la manera en la que la niña de 14 años contribuirá al mundo Nadie debe preocuparse por Constanza Y les voy a decir por qué Porque esa niña tiene la fuerza y la independencia y el espíritu de su madre Y por esa razón ella va a hacer grandes cosas Estoy tan emocionada por ver de qué manera va a contribuir esa niña a este planeta Ya la verán volar Ya verán todo lo que ella va a hacer Con referencia a que sucederá en el futuro inmediato de la también hija del político Santiago Krill Barberi explicó que se reserva el derecho de hablar Debido a que considera que se trata de una situación familiar No obstante dijo que estará muy bien porque hay todo un país que la quiere Es una cuestión familiar que reservo por la privacidad de ella Pero Constanza va a estar muy bien Y tiene a un país entero que la quiere Y que la siente en su niña Y es porque Edith y su mamá es su reina Por otro lado habló de la cercana relación que existe entre Santiago Krill y Lorenzo Lazo Viudo de Edith Aseverando que su amiga supo manejar muy bien sus relaciones familiares Y por lo tanto las parejas que estuvieron a su lado No tendrían por qué estar en conflicto Y más en este momento que es de unión Un aspecto que González supo promover Eso por el bien de su hija y de todos Edith supo manejar sus relaciones familiares de una manera muy correcta Es una dama Siempre lo será Y por lo tanto cualquier caballero que tuvo a su lado Por cualquier temporada de su vida No puede estar peleado con ella Es un momento de unión Y ella siempre supo promover eso Por el bien de la familia Por el bien de su hija Por el bien de todo Con referencia a que las cámaras captaron a un krill conmovido hasta las lágrimas Barberi puntualizó que era de esperarse Pues estuvo por un tiempo al lado de una mujer maravillosa Pues como no Si mira la gran y hermosa mujer que tuvo a su lado el tiempo que la tuvo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.